¿Qué tal? Bueno, el día de hoy veremos el tema pendiente o, bueno, la continuación de cáncer de mama, en donde, si ustedes se acuerdan, uno de los diagnósticos o formas de diagnóstico era una valoración por mastografía. Además, que en todas las patologías benignas, ya sean benignas o malignas, una de las formas para diagnosticar va a ser mastografía, entonces necesitamos conocer los parámetros y lo que evalúa mastografía, que es prácticamente una clasificación de BRATS. Todos estos datos fueron obtenidos de la guía de práctica clínica, porque, bueno, es prácticamente donde viene y explica todo, obviamente acompañado de cáncer de mama, y, bueno, pues, así empieza. ¿Ok? Entonces, para empezar, les decía yo que BRATS es una escala, ¿ok? Es un sistema prácticamente para valorar el resultado de una mastografía. Como tal, ACR significa el Colegio Americano de Radiología, obviamente en inglés, ¿ok? Y, bueno, según esos resultados, o esta, donde viene guía de práctica clínica es de la cuarta edición y, bueno, del colegio, ¿no?, de radiología. Entonces, el sistema ACR BRATS es, obviamente, el resultado de varios grupos o varios miembros, dentro de los cuales se encuentra el que le digo ACR, que es el Colegio Americano de Radiología, Instituto Nacional de Cáncer, Colegio Americano de Cirujanos, Colegio Americano de Patólogos, entre otros. Y, el objetivo de este es, obviamente, estandarizar los reportes que sean claros, comprensibles, decisivos, y unificar los criterios entre radiológicos y clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se encuentre en una mastografía, interpretado por un estudio de imagen, obviamente, debe, todos estos grupos de estudios de personas, hacen que esto coincida, coincidan precisamente con, tanto la situación radiológica, con los signos y síntomas de la paciente. Para estandarizar, digamos que para ir sobre una media, una base, para todos los niveles. Bien, entonces, en este estudio, existen secciones, ¿ok? Y vamos a ir desde el punto número uno, que es, obviamente, la introducción, la explicación, todo esto. El punto número dos, el léxico del estudio de la mamá, que significa que, digamos, que el lenguaje para que sea entendible para todos nosotros. Tres sistemas de informes, lo que te indica el estudio, el hecho de la composición de la mamá, si encuentran algunas características en la letra C, nódulos, calcificaciones, y si las encontrasen, ¿cuáles son las características de cada una de ellas? Así como la comparación con estudios previos, y valoración al final, donde incluye un grado de importancia y recomendaciones pertinentes. En el punto número cuatro, la orientación que debe tener la paciente, y el punto número cinco, la recolección de datos. Entonces, la introducción, ya se las expliqué, fue el punto número uno. Este fue todo lo que hablamos sobre los colegios, y cómo se ponen de acuerdo todos para estandarizar, ¿no? En el punto número dos, vemos el léxico del estudio de la mamá. Bueno, nosotros ya conocemos algunas características de algunas patologías, tanto benignas como malignas, y por ejemplo, en ellas hemos hablado de nódulos. Nosotros sabemos que un nódulo es una presentación, es una lesión, que tenemos ya el conocimiento que es una masa proveniente de células, ¿no? En este caso, todas las células que están o se encuentran en el tejido de las glándulas mamarias, glándular mamaria. Entonces, un nódulo va a ser una lesión, que se puede visualizar en dos proyecciones, ¿ok? Contorno o convexo. Punto número dos, la asimetría. Se valora la densidad y, en este caso, va a ser una posible imagen nodular que se visualiza a través de una sola proyección, sin bordes convexos. Tercero, calcificaciones benignas. Estas se encuentran gruesas, de gran tamaño, redondeadas, con bordes lisos, y se visualizan fácilmente. Calcificaciones malignas. Son pequeñas. Tienen, a comparación de las benignas, unas formas diversas. Mejor es que las benignas eran redonditas. Y, en estos casos, incluso se puede ocupar de otro tipo de materiales, como lupas, porque algunos de ellos suelen medir hasta menos de 5.5 milímetros. Y, en último, el de esta diapositiva, hallazgos asociados, que, obviamente, es lo que encuentres, o sea, el nódulo, la calcificación, y, además, si encontraran algún otro tipo de lesión, además de esta, ¿no?, de la lesión principal. Hablando en el punto número 3, en los sistemas de informe, vamos a tener, en como inciso A, las indicaciones del estudio, o sea, cuándo se tiene que hacer, en las cuales, al menos para GPC, pues se necesita, obviamente, una solicitud, sobre todo, de más que la solicitud, del por qué se está mandando. En el punto B, composición de la mama, considerada los patrones mamarios, si la mama es casi totalmente grasa, es menor al 25% del tejido glandular, si existen densidades fibroglandulares dispersas, en donde se compone del 25% al 50% de tejido glandular, si el tejido mamario es heterogéneamente densa, del 50% al 75% de tejido glandular, y el tejido mamario es extremadamente denso, ¿ok?, mayor al 75% de tejido glandular. Esto de la densidad de la mama, ya lo hemos platicado, perdón, lo vimos en fibroadenomas, y en patología, en fibroquística. ¿ok?, precisamente hablando de qué tan, digamos, qué tan densa se encuentran las fibras, los tejidos de la glándula, y bueno, el tejido mamario, cuando es extremadamente denso, significa que hay más del 75% del tejido glandular. Los hallazgos y sus características de aquellas lesiones que se encuentren, en la que vamos a investigar su localización, en dónde se encuentran, por ejemplo, nosotros ya habíamos hablado cuando checamos lo de la exploración de mama, nosotros habíamos encontrado que la glándula mamaria se va a dividir en cuatro cuadrantes, ¿ok?, vamos a tomar una línea horizontal y una línea vertical, la cual va a dividir la glándula mamaria en cuatro, y tenemos el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno, y cuadrante inferior externo. Esto, si nosotros viéramos de frente a la paciente, ¿ok?, para valorar un plano superficial, entonces, vamos a dividir la glándula mamaria en planos, ¿ok?, dentro de la cual lo primerito, que de hecho, hablamos también de planos, en mastitis, por ejemplo, hablamos también de planos, ¿ok?, entonces, cuando hablamos del plano superficial, si ustedes se dan cuenta, y se acuerdan, habíamos puesto la imagen de una glándula mamaria, en la que prácticamente estábamos hablando de la invasión en el tejido de piel, ¿ok?, sin llegar como tal a la glándula todavía, en el plano medio, era en la glándula mamaria como tal, todo lo que tenía que, el componente anatómico de la glándula, les decía ya, yo, les decía yo, ya como tal, la glándula, hablando obviamente de los labulillos, de los conductos, como tal, el tejido incluso hasta adiposo, ¿ok?, ya metiéndonos anatómicamente, en la glándula mamaria, y en el plano profundo, es cuando estamos hablando detrás, de la glándula mamaria, ok, de este lado, en esta imagen, esto es, digamos que un estudio, incluso a la palpación, se pueden encontrar los tres planos, y cuando hacemos un estudio, sobre todo de localización, en la mastografía, vamos a tener tres planos, dividiendo a la glándula mamaria, y esto va a ser después de, pues sí, retro, atrás, de la areola, ok, tenemos entonces que glándula mamaria, se divide, en tres, plano anterior, plano medio, y plano posterior, por último, en este dibujito, la mayoría de las veces, anatómicamente hablando, nosotros vamos a, para, digamos que para su ubicación, para su, pues para interpretar exactamente, en qué lugar se encuentra, nosotros podemos hacer, usos horarios, o sea, irnos con las manecillas, del reloj, ok, si nosotros tuviéramos, una lesión, por ejemplo, en cuadrante superior, en cuadrante superior interno, entonces nosotros podemos decir, si se encontrará, a este lado, a esta altura, digamoslo así, podemos decir, que se encuentra, una lesión, en cuadrante superior inferior, y en cuadrante superior interno, en, a las, a la una, ok, o en cuadrante, inferior externo, a las ocho, no hace referencia, obviamente, a la hora en la que está haciendo el estudio, hace referencia a la ubicación, ok, recuerden en, en reloj, en manecillas de reloj, así es como se, se interpreta, ok, ahora, la forma, de lo que encontramos, en una, en el estudio, lo que sea que veamos, entonces también tiene distintas formas, acuérdense, que, para calcificaciones benignas, por ejemplo, dijimos que eran redondas, ok, entonces, esta, por ejemplo, que es, bueno, ustedes lo pueden ver completamente, es un circulito, a eso se refiere con una lesión redonda, ok, puede haber también lesiones ovaladas, ustedes pueden, pueden identificar que el polo anteros, el polo superior, está más estrecho que lateral media, no, en región lobular, que tiene ya una forma irregular, pero, si se dan cuenta, tiene, por eso es lobular, tiene estas dos como lóbulos, ¿sí? y la irregular, cuando ya de plano, pues obviamente no respeta ninguna de las anteriores, y además es que son completamente asimétricos, ok, tenemos también su clasificación o su característica según por sus márgenes o contornos, o sea, lo, pues como se llama lo dice los márgenes, la orilla, ok, tenemos circunscrito, microlobulado, que les digo que a esto se refieren con lóbulos, como, como les explico, como si fueran, como si fueran segmentaciones, ok, como si estuvieran divididos, pues, microlobulos, o sea, que hay muchos lobulitos en esa lesión, espiculados, bueno, su forma se los está, su nombre se los dice, que tiene como espigas, como espinas, puede decirlo de alguna forma, oculto, porque tiene un margen que pudiera incluso, digamos que estar más profundo, y entonces se interpreta como oculto, o borrosos, mal definidos y mal delimitados, aquí pudiéramos entender que se encuentra espiculado con una mezcla de oculto más microlobulado, entonces aquí es prácticamente no entra en ninguna de estas cuatro clasificaciones anteriores, y entonces se define como borrosos mal definidos y mal definidos, mal delimitados. Dentro de las lesiones de calcificaciones benignas, podemos, dependerá de la zona en la que se encuentre, ok, en primera, si se encuentran en piel, se mostrarán lesiones tipo así, si se encuentran vasculares, ok, si se encuentran globulares, si están en banda, si son redonditas, pero, estas tienen la característica de ser menor a 0.5 milímetros, con centro radio transparente, que es como si fueran, pues, como en, como si fueran rondanas, ok, y en anillo, que bueno, ustedes lo pueden ver, que la imagen es completamente en círculo, pero en su centro es prácticamente pues radio transparente, no se ve, no se ve esta parte de adentro, también en suturas, que son como pequeños filamentos, distróficas, porque no existe como tal una forma específica, y son mayores a 0.5 milímetros, puntiformes, porque son puntitos, y son menores a 0.5 milímetros, creo que, cuando les dije redondas, les dije menor, perdón, redondas es mayor a 0.5 milímetros, y puntiformes menor a 0.5 milímetros, si se dan cuenta, incluso la forma sería la misma, solo que, bueno, aquí son mayores de 0.5, y aquí son menores de 0.5, ok, y por último, leche cálcica, que cuando obviamente se encuentra lactando, pero se calcifica ese producto, esa leche.